Tras una semana de haber llegado el primer lote de vacunas contra el COVID-19 a nuestro país, el proceso de vacunación se mantiene. Hemos decidido de manera responsable seguir vacunando a los profesionales de la salud que atienden pacientes positivos en salas, áreas de urgencia, unidades de cuidados intensivos y UCRE. Todas relacionadas directamente a COVID. En las provincias de Beragua, Darien, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, fueron entregadas nuevas dosis para continuar con el esquema establecido según el plan continuo de vacunación. En este sentido, mañana miércoles procederemos a vacunar a los profesionales de la salud de los centros hospitalarios privados que atienden en las distintas áreas que manejan pacientes COVID-19 positivos de manera exclusiva. Informamos que a partir de este lunes, primero de febrero, desde las cuatro de la mañana para la provincia de Herrera, regirán las siguientes medidas. Uno, se levantará la cuarentena de lunes a viernes, es decir, que se permitirá la circulación de las personas y el acceso a ríos, playas y balnearios durante estos días. Dos, se inicia el proceso de reapertura gradual, por lo que se reactiva a A, el comercio al pormenor, únicamente por atención en línea y entrega a domicilio. B, la industria de la construcción, actividades relacionadas y a la cadena de suministro de la industria de la construcción. C, servicios administrativos y generales. D, servicios profesionales con idoneidad. E, servicios técnicos. F, servicios prestados a domicilio. G, lugares de culto con aforo hasta el 25% de su área. H, deportes al aire libre sin contacto físico. Y, comercio al pormayor con entrega exclusiva a los establecimientos antes descritos. Tres, se mantendrá la restricción para el acceso a los comercios enunciados de acuerdo al género, siempre que se cumpla con el aforo permitido y la medida de bioseguridad. O sea, lunes, miércoles y viernes, damas. Martes y jueves, caballeros. Con respecto a las entidades bancarias, se permitirá los días viernes el acceso sin distinción de género, pero guardando el distanciamiento y el aforo correspondiente. La hora de cierre de los comercios en la provincia de Herrera deberá ser a las 7 y 30 de la noche, de lunes a viernes, de tal manera que el toque de queda, empezando a las 9, todo el mundo tenga tiempo para estar en su residencia. Los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán tener acceso a los comercios bajo los mismos parámetros especificados según su género, los días que le correspondan, y podrán estar acompañados de un asistente de vida si fuese necesario. Queremos dejar claro que se mantienen vigentes las demás medidas para el resto de las provincias que no se han mencionado en este momento. Las entidades bancarias en la provincia de Panamá y Panamá Oeste también podrán atender a sus usuarios o clientes sin restricción de género los días viernes. De lunes a jueves se mantiene la restricción por género. No obstante, a partir de este primero de febrero, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, siguiendo el esquema que ya habíamos establecido y que se había planificado por el Gobierno Nacional, podrán reabrir sus puertas los comercios al pormenor de manera presencial, los salones de belleza y barberías, los cuales deberán cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades, por género y con el aforo correspondiente. Queremos aprovechar también esta oportunidad para felicitar, una vez más, al equipo de epidemiología del Ministerio de Salud y al Instituto Conmemorativo Gorgas, cuyo trabajo de vigilancia epidemiológica, de laboratorio, de investigación y de secuenciación genética siguen demostrando eficiencia y eficacia. Reforzar la capacidad diagnóstica del país ha permitido lograr captar más casos positivos, al igual que sus contactos, y así realizar inmediatamente las intervenciones que nos permiten frenar la cadena de contagios en todo el país. Prueba de ello es la detección oportuna de una persona procedente de Sudáfrica quien luego de seguir todos los protocolos establecidos de acuerdo a la resolución 1390 del 21 de diciembre del 2020 se logró detectar en el aeropuerto internacional de Tucumán. Se lleva, según el protocolo, en cuarentena y después de siete días se logra detectar la cepa que proviene de Sudáfrica, la cual es más contagiosa que la cepa que nosotros teníamos de manera original. Es importante señalar que actualmente se mantienen otros estudios y secuenciaciones para determinar si en nuestro país circulan otras de las cepas como la detectada en el Reino Unido. Hasta el momento, esta no ha sido detectada. Vale la pena resaltar que Panamá, a través del Instituto Conmemorativo Gorgas, apoyará con sus servicios a países hermanos de Centroamérica y del Caribe en la identificación de las variantes de estas nuevas cepas, ya sea con la secuenciación directa del virus o con apoyo técnico a los países que así lo requieren. Esto deja muy en alto a nuestro país, deja muy en alto a Panamá, ante la comunidad científica, ya que a pesar de luchar día tras día contra esta pandemia, seguimos siendo un país de referencia. Quiero una vez más recalcar que la lucha contra el COVID-19 se libera a través de diferentes estrategias dirigidas no sólo a combatir, a informar sobre el manejo de la pandemia, sino también con la promoción de la salud. Y es por ello que el Ministerio de la Salud lanzó a nivel nacional la campaña MAPA, la cual estimula el uso de las mascarillas y la pantalla facial. hasta la fecha el MINSA en conjunto con sus aliados estratégicos como lo es el Movimiento Todo Panamá y MiBus hemos entregado 100.000 pantallas faciales siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste donde más se han entregado estas para el uso principalmente en el servicio de transporte. hacemos la recomendación para que la pantalla facial también sea utilizada a la hora de asistir a bancos, supermercados y otros sitios donde pudieran generarse aglomeraciones. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la joven Cristel Barreto MiPanamá para MiMundo 2021 por sumarse a esta campaña con el único compromiso de apoyar las acciones de promoción y comunicación del Ministerio de Salud. A ella muchas gracias e invitamos a otros jóvenes influenciadores a sumarse en esta batalla contra el COVID-19. Esta batalla es de todos. Queremos recordar que el enemigo está afuera, que es invisible, que es importante mantener y extremar las medidas de bioseguridad. Panamá, esta lucha es de todos. No bajemos la guardia. Muchas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.